Bienvenidos a The Morning Beat Catch-Up, donde te daremos los titulares de todas las noticias que debes averiguar hoy para que estés informado de todo lo que acontece en este planeta Tierra, que están sucediendo tantas cosas. Vamos a empezar con nuestra querida Zeni Leyva. Sí, estoy como en shock por la primera noticia, espérate, porque necesito como entenderla bien. Yo también. Casas clandestinas para pacientes de cirugías se anuncian en Airbnb. Ok, dice así. En el mundo de la estética, en República Dominicana, no solo el ejercicio de las intervenciones quirúrgicas en lugares y en manos no aptas preocupa a las autoridades. La coexistencia de negocios paralelos que se expanden sin el debido registro ni control de los organismos estatales, también constituye un dolor de cabeza para más de uno en el área de la salud. Uno de esos negocios son las casas de recuperación, el lugar al que acuden los pacientes una vez intervenidos para recibir el reposo y el cuidado que demanda su estado de convalescencia. Las hay con licencia y sin ellas. En un mercado de la estética que hace germinar otras formas de negocio alrededor de las intervenciones, un problema que hemos ido enfrentando también de manera responsable es el tema de los Airbnb. Hay muchas, muchas personas que se van a un Airbnb con una enfermera que consiguen por ahí recibir atención, dice el director de habitación del Ministerio de Salud Pública, Juan Gerardo Mesa, en referencia a los pacientes de procedimientos estéticos. Pero una pregunta, si en la mapa de recuperación y a ti te mandan para tu casa y tú vas a estar más tranquila en otro lugar, ¿cuál es la...? O sea, no veo el inconveniente. O sea, por ejemplo, yo que tengo dos muchachos que viven alrededor de mí, yo me hago, por ejemplo, un procedimiento estético y yo quiero estar más... Ajá, de manera legal y todo. De manera legal, con un cirujano legal y yo quiero... Se supone que tu recuperación es... Me mandan para mi casa y si... No, pero si la recuperación es en la clínica, hay ese tema. Ah, no, eso sí, eso sí. Que al ser en la clínica y no, o en el hospital, y no poder, porque no hay un registro legal ahí, ni nada, entonces lo mandan a otro sitio para seguir la recuperación con un personal, una enfermera, que está ahí 24-7, pero sí, no le veo como el sentido de que si ya lo van a mandar para una casa, pues mándale para la suya con la misma enfermera, a menos que es un tema de que no puede haber mucha gente en la casa. Si es una cosa que no le han dado de alta, o sea, te operan y te mandan, de que que mientras tú no estás aún de alta, de que a una casa con una enfermera, eso sí habría que ver. Pero sí es de que que a usted le dieron de alta... En fin, la cuestión es que como quiera no se debe, porque a todo esto la están mandando para otra casa porque no puede estar en el hospital, porque no es legal, porque están haciéndolo de manera irresponsable, clandestina y fuera de las normas, o sea, eso es un peligro. Usted como paciente, no sea loco, pero por Dios, ¿cómo usted va a caer en manos? Yo no sé cómo la gente se pone en manos de gente poniendo su vida en riesgo de esa manera, de verdad que no lo entiendo. Ahora, ¿tú sabes una cosa chula que viene estos días? Algo así rapidísimo, un paréntesis. Un hotel, no me acuerdo dónde, para las familias recién paridas. Un hotel donde cuando te dan de alta, que te mandan de que para tu casa, tú te puedes quedar ahí, qué sé yo, como una semana y media y las enfermeras te ayudan y te miman y no sé qué, le dan masaje a toda la familia y ayuda psicológica y de todo, así como una cosa súper... Sí, claro. Wow, una maternidad un poco más suave. Una maternidad Kardashian, se llama así. Un hotel de recién paridas, qué fuerte. Bueno, señores, y también tenemos en nuestro segundo titular del día, Junta Central Electoral reafirma prohibición de mítines, caravanas y otros actos de proselitismo durante pre-campaña. La Junta Central Electoral reafirmó su advertencia de imponer sanciones al Partido de la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Dominicano, PRD y Fuerza del Pueblo, respecto a la prohibición de celebración de mítines, caravanas y otros actos de proselitismo durante la pre-campaña. Según la resolución 53-2023, sobre el reclamo de dichas organizaciones, la Junta Central Electoral detalló que los numerales 1, 2, 3, 5 y 8 del artículo 44 de la Ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos no han sido declarados inconstitucionales por ningún tribunal. Ojalá y de verdad lo puedan controlar porque es que hace rato que parece como que estamos full en campaña y todavía no viven 23, gracias. ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buen día! ¡Estoy aquí! ¡Estoy acá, estoy acá! ¡Dios! Estoy tomando antialérgicos, mucha alergia y eso me mata. Tienes que chequear entonces que es lo que te está dando alergia para que no llegue ahí. No, estuve con una maleta y a los cambios todo, pero ayer me mató. Diego, vamos a tener una conversación en la pausa, por favor. Dale. Ok, sí, sí. Estaba, yo estoy así como que... Atención, Diego necesita, parece que una mujer que lo cuide. Estábamos hablando ahorita de eso mismo, de los hombres que siguen siendo niños y que hay que cuidar. Parece que hay alguien que necesita que... ¡Puede ser! ¡Hijo del diablo! Necesito una baby theater. Sí, que me den mis pastillitas. Hay una enfermerita ahí. Bueno, nos metemos de lleno, bueno, con el gobierno. El gobierno presentará proyecto de alcantarillado pluvial para Santo Domingo. Bueno, qué bueno. Aleluya. El presidente Luis Abinader comunicó que han venido trabajando con un proyecto de alcantarillado pluvial para Gran Santo Domingo, el cual aseguró que se hará con inversión pública. En ese sentido, el mandatario indicó que han adelantado esta iniciativa junto al gabinete de construcción, al tiempo que anunció que lo presentarán en 15 días. Sin embargo, resaltó al responder a los periodistas durante el encuentro con la prensa, lanzando... El día de ayer fue. El cual lleva por nombre, la semana, que este proyecto de alcantarillado le tomará al gobierno 16 días para desarrollarlo. 16 años. Ah, perdón, sí, sí, sí. Wow. Perdón, 16 años. Sí, 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 eso no es sencillo. Ok, 16 años. Dijo, es un proyecto que debemos ir realizando en los próximos 16 años, o sea, en otros periodos de gobierno, pero sí hemos trabajado en ese diseño y para hacerlo lo más económico posible, manifestó el jefe de Estado. Eso es un peligro, es un peligro de que se pierda el dinero porque sabemos que cómo funcionan aquí lamentablemente los gobiernos... El otro no lo quiere terminar y quiere utilizar el dinero para otros proyectos suyos para decir eso es mío, eso no fue del gobierno pasado y no se alinean para que realmente los beneficios sean para el país, sino para su gobierno. Y eso es un lío, es un lío. Ojalá y las cosas sean diferentes y se inician con esto, utilizando los recursos del Estado para el mismo, que de verdad haya una responsabilidad de parte de los gobiernos próximos a venir de continuar un trabajo que es para el país y que es absolutamente necesario. Exactamente. Cuando escuché la noticia, digo, bueno, mejor tarde que nunca, ¿verdad? Esto hace mucho que debió haberse hecho. Sí, exacto. Tuvieron que pasar muchas inundaciones, muchas tragedias para que entonces se tomara la decisión de hacer un arreglo al respecto, que este dioso, sabemos que este dioso, el arreglo es profundo y vamos a necesitar el apoyo de todos los gobiernos. Ojalá que todos desde ahora digan, sí, yo me uno a esto, porque es que al final es un trabajo en equipo. Claro. Sí, muy necesario. Y continuando con el ámbito político, fotos de las fichas policiales Donald Trump de arrecadación millonaria. La histórica fotografía de las fichas policiales Donald Trump que se capturó al interior de la cárcel del condado de Fulton, en Georgia, le ha servido al expresidente para financiar los esfuerzos detrás de sus aspiraciones de reelección el 2024. Al igual que el exmandatario, un grupo de republicanos moderados también busca hacer caja con la imagen, pero con un mensaje bien diferente. Según la campaña electoral de Trump, han recaudado 7.1 millones de dólares desde que se dio a conocer la imagen tomada al pasado jueves, cuando el expresidente se entregó a las autoridades. Camisas, postales, banderas y hasta adornos para automóviles están siendo vendidas con la impresión de la imagen en la tienda oficial de la campaña del expresidente con mensajes como, nunca te rindas. Y yo estoy con Trump. Bueno, yo creo que si ellos creen que lo que querían ha quitado del medio, causó el efecto contrario, porque es increíble la cantidad de puntos que subió desde que se entregó y bueno, creo que en realidad al final quedaron un poco mal parados. Claro que sí. En otras informaciones, detienen en Palma de Mallorca a Dominicana que arrancó pedazo de oreja a otra. ¿Qué? Ok. Las noticias que llegan ahí. ¡Descrafiada! O sea, de verdad, de verdad. ¿La mordió? Claro, ¿cómo se lo habrá sacado? Una mordida y ya. Vamos a ver. Una maitai. La policía de Palma de Mallorca, España, detuvo a una joven de origen dominicano como presunta autora de un delito de lecciones al amputar parte de una oreja a otra mujer de un mordisco tras una pelea entre ambas. ¿Pero qué dices? Según ha informado la policía, en una nota de prensa este viernes, los hechos se produjeron el jueves por la tarde sobre las 7.30 de la noche, hora de España, en una calle principal del barrio de Songotlú, donde varios vecinos llamaron al 911 indicando que se estaba produciendo una pelea entre dos mujeres y que una de ellas le había arrancado parte de una oreja a la otra. Una patrulla de seguridad ciudadana de la Policía Nacional acudió al lugar observando una multitud de personas, algunas de ellas gritando y viendo como una mujer se alejaba del lugar al lado de un hombre. ¿No nos dice cómo fue? Yo me imagino que sí, que fue como mordiendo, porque aquí de otra forma. Claro. Bueno, con algún accesorio. Sí, o un cuchillo, sabrá Dios, no sé. Corta uña. Qué fuerte, Dios mío. Bueno, pero fuerte. De todo. Ay, ay, ay. Bueno, señores, y en nuestro Random News, una enfermera fue condenada como asesina serial, le quitó la vida a siete bebés. Oh, wow. Un tribunal del Reino Unido condenó a la enfermera Lucy Letby a cadena perpetua por quitarle la vida a siete bebés e intentar asesinar a otros seis recién nacidos. ¿Pero qué le pasó a esta mujer? No, no, no. El caso de esta asesina en serie de 33 años ha ganado la atención internacional en los últimos días. Es la cuarta mujer de la historia del Reino Unido a recibir tal sentencia. Lucy Letby trabajaba en el hospital Countness of Chester en 2015 y 2016. Ahí le administró insulina e inyecciones de aire a sus víctimas. Dios mío. Bebés que estaban en cuidados intensivos. Según investigaciones de la policía, la enfermera llegó a tomarse fotos con sus víctimas y dar el pésame a sus familias. Pero qué loca. Yo no sé qué tan retorcida puede ser la mente de un ser humano para hacer semejante cosa. Uno que uno se debe sentir seguro. Uno va a una clínica a tener a su bebé y uno quiere sentirse completamente segura de que está realmente en las mejores manos. uno bien cuidados y sabrá Dios, Dios mío, en cuántas partes del mundo esto no sucede y no sale a la luz. Dios mío, pero ¿cómo pudo llegar a siete? No, 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 no. ¿Cómo pudo llegar a siete en una clínica? ¿Cómo pudo llegar a siete? A siete e intentar otros seis. Para mí eso es un motivo adicional para investigar a la clínica. Porque ¿cómo es posible que en cuidados intensivos uno muere y tiene que salir el reporte de por qué murió? Si fue por esta forma, que es una inyección de insulina y de aire, evidentemente es un asesinato. ¿Cómo es posible que hayan permitido que más bebés hayan pasado por lo mismo? O sea, eso es una investigación más profunda que no se debe quedar en esta persona, que quizás no es la única involucrada. Seguro que no lo es. Así que... La verdad que sí, sí. ¡Wow! ¡Qué terrible eso! Y yo vi las fotos, no sé si la vieron, y después es una chica normal, se ve normal. No, y ella declaró así como muy tranquila, como sí que ella no... Yo recuerdo que ella dijo como que... Como que ella lo hizo, porque ella no es suficientemente buena. Sí, sí, muy relajada. La idea es como, sí, relajada, así como muy normal. ¡Wow! ¿Es psicópata o hay algo más ahí en esa cabeza que no sabemos? De pena. Pero bueno, hasta aquí las informaciones de lo que acontece en este, ¡wow! A veces terrible mundo mundial, pero vamos a tratar de sacarle la parte positiva, porque sí la hay, sí la tiene, y hay mucha. Así que cuando regresemos, venimos con más contenido. Que te saquen una sonrisa, por favor. Porque esa es nuestra misión cada día contigo. Vámonos con una pausa y regresamos con el clip del día. Le explíquenme esto. Ok, estamos viendo, precisamente... Pero tú ves que dijo en la feria de libros, por eso fue la confusión. ¡Ah! Bueno, sucede. ¿Verdad, sucede?